Cuando Polevsky era presidenta de Morena, Polevsky tenía un peso específico en Quintana Roo. Fue compañera de bancada en el congreso de Carlos Joaquín. Era amiga y aliada personal de Carlos Joaquín. Por lo tanto, de alguna manera ella podía responder por alguno. Respondió por Laura Beristain en la elección contra Cristina Torres. Porque ella fue la que negoció para que el gobernador incluso no creciera más en la polémica y el juicio electoral y no se vaya a los tribunales. Se terminó en una mesa, por decirlo de alguna manera. Entonces, de alguna forma u otra, hoy por hoy, Mario Delgado no juega el mismo papel que tenía Polevsky.